El número marcado no está disponible, sugerimos la norma de sacrificio. Sacrificar lo más hermoso que te ha dado la vida, tiene sus consecuencias, no sabía. Y aún así, no me importó destrozarte el corazón. Maldita ambición que te abriñaste de mí, sin importar que perdía mi más hermoso y gran amor. Hola, ¿qué tal? Me da alegría volver a verte. A pesar de la circunstancia, a pesar de la distancia, que hoy nos separa a los dos. Perdóname, es que estoy temblando, es que el recuerdo de tu amor me pone nervioso. Yo no quería firmar aquel papel, yo no quería que lo nuestro terminar el divorcio. Maldito divorcio, dirá lo que has hecho de mí. Maldito egoísmo, ¿por qué me inclinaste a ser infeliz? Envino a ese hombre que ahora te hace feliz. Maldigo ese día, maldigo el momento cuando te perdí. Maldita la hora en que la misión me hizo partir. Y te dejé solita, sin preguntarme siquiera, si tú eras feliz. Maldita la hora en que la misión me hizo partir. Si estoy temblando, es que el recuerdo de tu amor me pone nervioso. Yo no quería firmar aquel papel, yo no quería que lo nuestro terminara el divorcio. Maldito divorcio, dirá lo que has hecho de mí. Maldito egoísmo, ¿por qué me inclinaste a ser infeliz? Envino a ese hombre que ahora te hace feliz. Maldito egoísmo, ¿por qué me inclinaste a ser infeliz? Maldito egoísmo, ¿por qué me inclinaste a ser infeliz? Maldito egoísmo, ¿por qué me inclinaste a ser infeliz? Maldito egoísmo, ¿por qué me inclinaste a ser infeliz? Maldito egoísmo, ¿por qué me inclinaste a ser infeliz? Maldito egoísmo, ¿por qué me inclinaste a ser infeliz? Maldito egoísmo, ¿por qué me inclinaste a ser infeliz? Sin preguntar ni siquiera si tú eras feliz